Ha llegado Puertas señores Este corrido señores Dedicado al mundo entero Dos narradores muy buenos Del famoso jaripeo Escándalo en Tlacamama De piedra blanca el becerro En la costa de Oaxaca Y en la costa de Guerrero Se han distinguido muy bien Porque ellos tienen talentos Humildes y muy sencillos Ellos también son sinceros En la república entera Ya están narrando también Ganaderías muy famosas De toros finos muy bien Narrando de uno por uno Nadie les gana el que hacer Este saludo en especial Para el licenciado Denis Guzmán Pelaez Allá en Santa María, Zacatepec Todo listo y todo preparado En el cajón de la fama En el cajón de las emociones Escándalo dice abran puertas Becerro dice muy bien En el cajón de los sustos Ahí se ve quien es quien Pierro abran mis caporales Grita uno el otro también Cuando termina el evento Ellos brindan con amigos Un tequilita sabroso La garganta sienta alivio Deseados por las mujeres Porque son gallos muy finos Si los quieren conocer Los veran en Jaripeo Un estilo muy bonito Narrando yo se los creo Gritan hombres y mujeres Vivas son buenos los veo En la costa de Oaxaca Y en la costa de Guerrero En la república entera Son distinguidos también Porque ellos tienen talento Del famoso Jaripeo Sí señor Sí señor ¡Gracias!